La revista Líderes La idea salió de nuestro fundador y actual director, el maestro Levi Sánchez Santiago, quien tuvo la idea de plasmar de manera física en una revista a los líderes tanto del Estado como a nivel nacional que han destacado no solamente en actividades empresariales, sino también en actividades deportivas, artísticas y lo que queremos es reflejar que las personas pueden vivir de lo que les gusta hacer, que cuando algo te apasiona lo puedes hacer bien y con eso vas a tener mucho éxito. Entonces a través de todas nuestras portadas eso es lo que hemos querido reflejar. Nos enorgullece mucho decir que somos una de las primeras revistas empresariales actuales, de hecho somos la primera y nos da mucho gusto que la gente ya nos va conociendo más y ya nos va recomendando, nos comenta lo que les parece y las sugerencias siempre son aceptadas para que la gente nos siga leyendo. ¿A quién va dirigida la revista Líderes? La revista Líderes va dirigida a tres sectores. Nos gusta seccionarlos en los estudiantes que se dedican a áreas empresariales donde les podamos aportar también a los emprendedores. Con ellos dirigimos temas en la revista en los que les puedan ayudar en su emprendimiento y también a los empresarios ya consolidados que siempre tengan información nueva, actual que les pueda ayudar en su empresa. Importante también Líderes hablar de, pues ya lo decías, todas estas personas del ámbito empresarial. ¿Quiénes han tenido en portada para que la gente que los está viendo también se dé una idea de cuánto ha trascendido esta revista? Sí, claro. Bueno, hemos tenido, nuestra primera portada fue el contador público Roberto Medero del Centro de Negocios Beanstalk. También hemos tenido al maestro Virgilio Ruiz, que en paz descanse, director de la banda Tierra Mojada. Hemos tenido al boxeador profesional Sergio Chirino, a la notaria Aurelia Benítez, a la karateka Shunashi Caballero. Hemos tenido a personalidades de diferentes ámbitos, también al empresario Jairo García, por mencionar algunos. ¿Cuál es el contenido que podemos encontrar cuando tengamos la revista Líderes en nuestras manos? Bueno, el contenido es empresarial, pero también tenemos contenido que nos sirve para la vida, tanto laboral como para la vida fuera de las labores diarias, de nuestra oficina, de nuestro trabajo. Todo va encaminado al crecimiento tanto profesional como personal. ¿En dónde podemos encontrar la revista? Bueno, la revista está en diferentes lugares de la ciudad, en los principales cafés, hoteles y restaurantes. Importante también, Arely, hablar sobre la nueva edición que tienen en puerta. Sí, mira, la nueva edición es nuestra edición número 14. En ella está el empresario y emprendedor Jair Rodríguez, quien es una persona que está innovando en sus servicios que ofrece. Él es entrenador y fisioterapeuta. Entonces, trae una nueva forma de ofrecer servicios integrales para deportistas y para no deportistas también. Ya para finalizar, Arely, ¿cuál es el mensaje? ¿Qué podemos esperar nosotros como lectores de Líderes para este nuevo año que está comenzando? Bueno, como lectores tenemos en esta edición una sorpresa muy especial. Tenemos una sección especial en donde recopilamos a nuestros líderes del 2019 y los volvemos a ver dándonos para ellos su concepto de qué es un líder, qué los hizo llegar hasta el lugar en donde están. Entonces, esa es una novedad que van a encontrar en esta nueva edición. ¿Algo más que quieras compartirnos esta tarde? Pues que nos sigan en nuestras redes sociales, nuestro Facebook es Revista Líderes, también en nuestra página web Líderes Revista. Pueden encontrar todas las ediciones que hemos tenido y ahí pueden disfrutar de todo nuestro contenido. Una excelente alternativa, no solamente algo tangible, sino también a través de las redes sociales y también de las plataformas digitales. Así es. Perfecto, Arely Romero Contreras, jefa de Relaciones Públicas de la Revista Líderes. Gracias por habernos acompañado esta tarde. Muchas gracias a ustedes, un gusto.